Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Y te daré una noche de versos sinceros como esta noche mía La cascara de besos de donde veo a sorbo tu amor y tu poesía Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía, que tu eres del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía, que tu me esclare, que tu me esclare, que tu me esclare Se va tocando ¿Qué vemos? ¿Quieres que vayas contigo? ¿Ah? Alguien me dijo de donde es usted Alguien me dijo de donde es usted ¿Qué canta tan bonito esta parranda? Si es tan amable porque la otra vez quiero escuchar de nuevo su guitarra Pues ya me compoco como es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida Yo le dije si a usted le inspira saber la tierra de donde soy Con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira